Por mi barrio nunca he cruzao un Lamborghini Mis familias no son la vicini Por eso en la calle no tengo piedad Por eso me la busco como pueda Le quitamos las dos al watch Entramos y buscamos los catch Clavamos los cuartos y después nos lavamos Parecemos de guach Antes decían aguach Y ahora que yo tengo to' que me estoy buscando Le quitamos las dos al watch Entramos y buscamos los catch Clavamos los cuartos y después nos lavamos Parecemos de guach Antes decían aguach Cuando notaba de natic Y ahora que yo tengo to' que me estoy buscando Puesto pa' la música y nunca me quito Puesto pa' la calle y tampoco renuncio Tú sabes por qué ahora pinto rico right now Soy la moviente y no era ni el anuncio Con los cuartos sucios que me estoy lavando Y donde esté ese clavo pa' sacarlo Vamos a entrarle a palo esos raperos malos Que te lo mamán hasta por un falo Puesto pa' lo tuyo y también pa' lo mío Y hasta los cueros tuyos son mío Si estamos fríos en to' los caseríos Y ando con un chaleco hasta pa' los que no han nacido Le quitamos las dos al watch Entramos y buscamos los catch Clavamos los cuartos y después nos lavamos Parecemos de guach Antes decían aguach Cuando notaba de natic Y ahora que yo tengo to' que me estoy buscando Le quitamos las dos al watch Entramos y buscamos los catch Clavamos los cuartos y después nos lavamos Parecemos de guach Antes decían aguach Cuando notaba de natic Y ahora que yo tengo todo que me estoy buscando O sea, todo el grande liga en la esquina Pichando nueve innings La bola que te poncha y te deja tri-wheeling Nunca estoy chilling, siempre estoy despierto Cuidándome en la espalda más que un encubierto Porque si me mangaron durmiendo Me voy a buscar en el caso Más de lo que me busco y lo que invierto Claro que esto es lo cierto Ya no hay más remedio La calle es el estudiado por el medio Los panas se conocen La cárcel, hospital y cementerio Por eso ya no creo ni en lo serio En el mundo que yo vivo Solamente callo y observo El que tú crees que tu hermano es el primer cuervo Si me pasé me devuelvo Porque la verdad duele En este mundo donde todo gira por papeles Socios que se montan en vueltas y le convienen Al final te conozco pero no sé quién tú eres Puesto pa' lo tuyo y también pa' lo mío Y hasta los cueros tuyos son míos Si estamos fríos en todos los caseríos Y ando con un chaleco hasta pa' los que no han nacido Le quitamos las dos al guachi Entramos y buscamos los cachis Clavamos los cuartos y después los lavamos Parecemos de iguachi Antes decían aguachi Cuando no estaba de nati Y ahora que yo tengo to' que me estoy buscando Le quitamos las dos al guachi Entramos y buscamos los cachis Clavamos los cuartos y después los lavamos Parecemos de iguachi Antes decían aguachi Cuando no estaba de nati Y ahora que yo tengo to' que me estoy buscando Por mi barrio nunca he cruzao un Lamborghini Mis familias no son la vicini Por eso en la calle no tengo piedad Por eso me la busco como pueda Yeah, 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 yeah I got la tola You already know, my legs You already know, you already know Los Molletos, Siki, Monkey Room Déjame aquí, manito, no me pasé No me pasé, no me pasé